Somos la sociedad de la medianoche. Separados, somos diferentes. Nos gustan diferentes... cosas. Vamos a escuelas diferentes y tenemos amigos diferentes. Pero hay una cosa que nos atrae a todos. La oscuridad. Cada semana nos reunimos alrededor de esta fogata para decir nuestros temores y nuestras extrañas y terroríficas historias. Eso fue lo que nos reunió y lo que nos sigue haciendo venir. Esta es una advertencia a los que se unan. Van a abandonar la comodidad de la luz. Para entrar al mundo de lo sobrenatural. Camina despacio. Ten cuidado, amigo. Lo siento. Frank Moore, ¿estás aquí porque quieres ser miembro de la sociedad de la medianoche? Sí, ¿para qué es la venda? Este sitio es secreto. Claro, y tú no has entrado aún. Genial. ¿Quién responde por Frank? Yogari. Es un buen chico. Sí, pero narra buenas historias. ¿Quién dijo eso? Primero debes narrar una historia de terror. Votaremos y solo aceptamos miembros por unanimidad. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Ustedes están listos? Ya me siento asustada. Oye, quítame esta cosa. Lo siento. No, hasta que seas aceptado. Tú eres quien responde, David. Tú tienes que empezar. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Sí, solo di cuándo. Cuando quieras. Está bien, vamos a hacerlo. Someto a la aprobación de esta sociedad. Esta historia la que llamo... La historia del taxi fantasma. Denny y Boss eran hermanos. Denny era alto, fuerte y listo. Boss era... un poco tonto. Él quería la aprobación de su hermano mayor. Lo que ninguno sabía era que en ese viaje al campo, Boss iba a tener una oportunidad. ¿Dónde estamos, inútil? Esto es muy extraño. Estamos perdidos. Descuida, Denny. Yo sé cómo planear una ruta. Nunca confías en mí. Denny, confía en ti y nos perdimos, cabeza hueca. No estamos perdidos. ¡Cuidado! Genial, guía. Ahora estamos perdidos y no podemos leer el mapa. Eres un cretino. No soy un cretino. Y no estamos perdidos. Denny, ese es el risco por el que vinimos. Podemos darle la vuelta y tomar el sendero. Vaya, esto es de locos. Cuidado con la orilla. ¡Oh! ¡Tu mano! ¡No puedo! ¡Caeré! ¡Tómala, hazlo! Oye, salvé la brújula. Debí dejarte caer. Los chicos estaban realmente perdidos. Era solo una pequeña incomodidad al principio. Pero la noche se aproximaba y hacía mucho frío. No tiene sentido. ¿Y sabes cómo usar eso? Denny, déjame en paz. Hace horas que vamos hacia el sur. Ya deberíamos haber llegado a un pueblo. Mira, la aguja apunta hacia el norte y vamos hacia el sur. ¿Por qué será? ¿Siempre la sostienes así? Sí. ¿Y? Cabeza de chorlito. Esto es de metal y la aguja es magnética. Siempre señala hacia el norte. Oh, oh, oh. Sí, oh, oh. Hemos ido hacia el otro lado todo el día. Y ahora estamos perdidos y está helando. Eres un inútil. No soy un inútil. Conozco este sitio. Tenemos que estar cerca del pueblo. ¡Espera! Por aquí hay un sendero. ¡Ven! Debería golpearte. ¡Una luz! Alguien viene. Tal vez es un guardabosques. O tal vez alguien que sabe el camino al pueblo. Espero que tenga una manta. Me estoy helando. Yo también. Olvídalo. Tú debes el arte. O tal vez es un asesino enmascarado que va a descuartizarnos. O tal vez tú deberías quedarte aquí y dejar que yo hable. ¡Hola, hola! ¿Quién anda ahí? ¡Baje la luz! ¡Hola! ¿Quiénes son ustedes? Hola, yo soy vos y él es Denny. Estamos perdidos y no encontramos el camino de regreso. Tranquilo, niño. ¿No es guardabosques o sí? Parezco guardabosques. No lo soy. Soy un viajero como ustedes. Y me llamo Flynn. ¿Y qué hace por aquí? ¿También se perdió? ¿Yo? ¿Perdido? Podrías decir eso. Aunque supongo que yo no podría perderme aquí. Conozco bien este bosque. ¿Estamos lejos del pueblo? Más lejos de lo que creen. Más lejos de lo que creen. ¿Y puede ayudarnos a volver? ¿Yo? Sí, usted. ¿No veo a nadie más por aquí? Están casi congelados. Les diré una cosa. Síganme y los llevaré con alguien que puede ayudarlos. Aguarde. Teni. Escucha, yo no quiero ir con él. Me da mucho miedo. ¿Tienes una idea mejor? Descuida. Yo puedo controlarlo. ¿Por qué no mejor nos dice cómo regresar? Está muy lejos. No verían el camino en la oscuridad. Y dígame, ¿quién es ese hombre con quien nos lleva? Es un buen doctor. Tiene una cabaña un poco más lejos. ¿En el bosque? ¿Qué clase de doctor vive en el bosque? Paciencia, muchachos. Ya lo verán. Por cierto, ¿qué tal son para resolver acertijos? ¿Acertijos? ¿Por qué? Solo pregunto. Solo pregunto. Ahí lo tienen, niños. El hogar del buen doctor. Tal como lo prometí. Creyeron que estaba bromeando, ¿verdad? ¿Quién vive aquí, los siete enanos? Solo una cosa, niños. Antes de ir a pedirle ayuda al doctor, asegúrense de necesitarla. ¿Por qué? Bueno, a veces el precio que cobra es un tanto... elevado. ¿Y por qué no nos dice cómo... ¡Oiga, Flynn! Esto me da miedo. Ya vámonos. ¿A dónde si estamos perdidos? ¿Piensas entrar ahí? ¿Qué más podemos hacer? Hace mucho frío. Tal vez tenga teléfono. Retírate, ¿quieres? Lamento que nos perdiéramos, Denny. Descuida, ya me las pagarás después. ¿Qué es eso? Flynn, sé que es usted. Trata de asustarnos. Y lo está haciendo muy bien. ¿Ese también puede ser él? Debe ser un mapache. No digas que es un mapache. Denny, ¿qué es lo que ocurre aquí? Denny. ¡Vemos! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No lo sé! ¡Áblanos! Niños, han cometido un gravísimo error. Supongo que ninguno de ustedes es bueno para los acertijos. ¡Adiós! Creo que nos equivocamos de casa. Niños cometieron una equivocación. Si están en mi puerta a esta hora de la noche es que erraron el camino y se perdieron, ¿cierto? Sí. Eso sucede siempre. Pasen, pasen al abrigo. ¡Adiós! 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 Me ha apellido Bing, Dr. Bing. ¿Doctor Fink? Bing con B, 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 B. ¿Quién quiere un té? Yo sí. Te calienta en una noche fría. Perfecto. Sí. Ah, Flynn nos dijo que usted nos ayudaría a regresar de nuevo. Ciencias naturales. ¿Ah? Por eso estoy aquí, por si tienen curiosidad. He dedicado mi vida al estudio de la fauna y la flora. ¿Por qué? Hay muchas cosas extrañas y maravillosas que suceden en la naturaleza. Pero nadie se toma el tiempo de verla realmente y estudiarla. Observen. Creo que está demente. Contemplen. Una verdadera maravilla de la naturaleza. El cerebro de un jabalí salvaje. ¡Ay! ¡Qué asco! He descubierto que mucho después de que el cuerpo muere, el cerebro sigue emitiendo impulsos eléctricos. Pueden imaginar que esa energía pueda ser controlada. Y no estoy demente. Oiga, nuestros padres ya deben estar muy alarmados y yo... Acertijos. ¿Son ustedes buenos para los acertijos? Doctor, estamos cansados y queremos irnos a casa. Claro. Pero primero un acertijo. Atención. ¿Qué tan lejos pueden entrar en el bosque? No queremos resolver acertijos. Pero es preciso. Ejercitan su cerebro. ¿Y dónde estarían sin cerebro? No sé. Pregúntele al jabalí. Hasta la mitad. ¿Qué dices? Pregunto qué tan lejos puedes entrar en el bosque. Solo la mitad. Después de eso estaría saliendo. Bien, muy bien. Me podría servir. Llamaré a nuestros padres. No, no, aún no. Acabamos de empezar. No, creo que ya terminamos. Jugamos con mis reglas. ¿O no jugamos? ¿Qué es lo que quiere? Otro acertijo. Este es el trato. Yo les digo un acertijo. Y si lo resuelven, pueden llamar a sus padres. ¿Y si no lo resolvemos? Entonces se marchan. ¿Es todo? ¿Nos marchamos? Simple, ¿no? Hagámoslo. Soy bueno para esto. ¿Cuál es el acertijo? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Ahora, ¿cuál acertijo? Está el de... No, 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 no. Tal vez el de... No. ¡Ah! La perfecta elección. Este es un acertijo que ha dejado perplejos a muchos y confundidos a muchos otros. Y ahora, jovencitos, es su turno de resolverlo. ¿Qué es lo que... no tiene peso? Lo pueden ver a simple vista. Y si lo ponen aquí adentro, haría más ligero el barril. ¡Detesto los acertijos! De acuerdo. No pesa. Lo puedes ver a simple vista. Y si lo pones ahí dentro, hará más ligero el barril. ¿Y? Ah... No lo sé. ¡Ah! ¡Adiós! Sabía que no lo resolverías. Aguarde. Ese acertijo fue muy difícil. Díganos otro. Tuvieron su oportunidad y fallaron. Como todos los otros. ¿Otros? ¿Cuáles otros? Váyanse. Ya saben dónde está la puerta. Pero estamos perdidos. Tomen a la izquierda en la vereda, sigan el camino de tierra y aguarden. Un taxi irá por ustedes. ¿Un taxi? ¿En el bosque? Pasa por ahí todas las noches. Váyanse. O lo perderán. Por favor, doctor. Déjenos usar el teléfono. Solo hay una forma. Supongo. ¿Cuál? ¿Cuál es? Pueden dejarme... un espécimen. ¿Un espécimen? ¿Un espécimen? Eres más inteligente de lo que tu hermano quiere aceptar. ¿Qué clase de espécimen? Algo que pueda usar en mis experimentos. Algo valioso. Algo fresco. Algo como... Esto. ¡Auxilio! 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 Adiós. Por ahora. Un momento. No es justo. No puedes poner un acertijo si no puede resolverse. Tal vez sí. Tienes razón. No pesa. Puedes verlo. Si lo pones en un barril, lo haces más ligero. No creo. Parece un acertijo que no puede resolverse. Es injusto. No. Tal vez sí puede resolverse. Tal vez todos deberían cerrar la boca y dejar que termine la historia. Gracias. Entonces, Denny y Buzz vuelven a caminar en el bosque. Lo único que querían era alejarse lo más posible del Dr. Bink. Oye, Denny, espérame. Esa... ¿Esa era la mano de alguien? Tú la viste. Ese sujeto está loco. En cuanto llegue a casa, llamaré a la policía. Seguimos perdidos, ¿sabes? Sí, lo sé. ¿Realmente crees que un taxi pasará por aquí? Entiende. No hay taxis en el bosque. ¡No! ¡Imposible! Él no mentía. Y en un taxi por el camino. Sube. Vaya, estamos contentos de que viniera. Llévenos al pueblo. Nuestros padres le pagarán después. Descuídense. Sé que dicen la verdad. ¡Flynn! Supuse que los volvería a encontrar. No resolvieron el acertijo. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién es usted? Yo llevo a las personas que no pueden resolver los acertijos del Dr. Bink. Me pasó a mí hace como 40 años. ¡Oiga, vaya despacio! ¿Hace 40 años? Yo traje aquí al Dr. Bink en mi taxi. Me ofreció una buena propina si podía resolver el acertijo. No pude. Así que tomó un espécimen mío. ¿Qué clase de espécimen? ¿No lo vieron en su casa? ¡Uh! Creo que es uno de sus favoritos. ¿Qué es? No sé lo que es, sino lo que era. ¡Oh! ¿Le quitó la mano, Flynn? Fue poca cosa. Durante 40 años le he llevado gente al Dr. Bink, esperando que puedan resolver el acertijo. Pero no. Así que todas terminan aquí. ¿Y qué les pasa después? Oye, el Dr. Bink necesita investigar. Es un embustero. En primer lugar, no es tan viejo. ¿No se los dije? Antes de que el buen doctor consiguiera su espécimen, tuve un desagradable accidente. Choqué contra un árbol. Podría decirse que me morí. ¡Sí! ¡Ostinio! ¡Detén el auto! ¡Detén el auto! Todos mueren, igual que yo. Cada noche tengo el mismo accidente con distintos pasajeros. ¡Es una maldición! Deben haber escuchado a algunos de mis pasajeros alrededor de la casa del Dr. Bink. ¡Los arbustos! ¡Eran fantasmas! Nadie puede marcharse hasta que alguien resuelva el acertijo del Dr. Bink. Esperaba que ustedes dos lo hicieran, ¿saben? De algún modo romper el hechizo. Oh, bueno. Aguarden a ver el accidente que tendremos. Va a ser una belleza. ¡Es culpa tuya! ¡Dijiste que resolverías el acertijo! Aún tienen tiempo. Nos estrellaremos en unos 30 segundos. Así que piensen rápido. ¡Piensa! Sí, sí. No pesa. Se puede ver a simple vista. Y si lo pones en un barril, lo hará más ligero. ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡No puedo pensar! ¡Así! ¡Suéltame! ¡Es preciso! ¡El helio puede ser! ¡El helio hará más ligero el barril! ¡El helio no lo puedes ver! ¡Ya no falta mucho! ¿Qué puedes ver que no pese? ¡Nada! ¡El aire! ¡Pero no puedes ver el aire! ¡Claro que sí! Aquí hay un truco. No se puede poner algo para hacer que el barril sea más ligero. Tienes que sacar algo. Si sacas algo del propio barril, será más ligero. ¡Peligro! Aguarden a ver lo que vamos a provocar. ¡La tengo! ¡Ya tengo la respuesta! ¿Cuál es? ¡No pesa! ¡Puedes verlo! ¡Y si lo pones en el barril, será más ligero! ¡Dilo! ¡Un agujero! ¡Es un agujero en el barril! ¡Aquí vamos! ¡No hubo accidente! ¡Estamos vivos! ¿Dónde está el taxi? ¡No está! ¡Rompimos la maldición! ¡Estamos salvados! No, no rompimos la maldición. Tú sí. Bien hecho. Pero sigues siendo un perdedor, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡No! ¿Son Denny y vos, Crocker? Sí. Sus padres están locos buscándolos. Todo el pueblo está angustiado. ¡Vamos, suban! Pequeños, ¿qué hacían aquí a esta hora? Dígame una cosa. ¿Es bueno para los acertijos? Nadie volvió a ver al taxi fantasma. Y cuando los chicos llevaron a la policía a la cabaña del Dr. Vink, lo único que quedaba era un viejo cimiento de piedras cubierto de hierbas. Fin. Y ahora el voto. Con el pulgar hacia arriba entra, hacia abajo no. Y tiene que ser unánime. David. Kiki. Betty Ann. Kristen. Erick. También yo. Felicidades, Frank. Bienvenido a la sociedad. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias, Kristen! ¡Buena historia, Frank! ¡Felicidades! ¡Gracias, Gary! ¡Me gustó mucho! ¡Felicidades, Frank! ¡Gracias, Kiki! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿No creen? Estuvo genial. Gracias. Sí. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.